Ya pisando el siglo XXI se comienzan a dar debates muy interesantes para incorporar entonces este océano inmensamente rico de diversidades culturales. En un contexto de mundialización del capital, podríamos decir, en un contexto que impulsa a la globalización y a una tendencia a la homogeneización cultural que es lo que estaba hablando sobre la cuestión alimentaria hace unos minutos Victoria. Bueno, esa es una cara de la moneda, la cara, uno podría decir, compleja y negativa, pero la otra cara, mucho más auspiciosa, es que en ese contexto de homogeneización cultural empezaron a implosionar de una manera no siempre amable de todas las diversidades culturales que nos habitan. Ese es el contexto entonces por el cual la provincia de Nauquén crea el Ministerio de las Culturas en plural. Creo que debe ser una de las pocas jurisdicciones del país que lo plantea de ese modo. Dejar el singular, dejar hablar de culturas como una entidad única, cosificada, y empezar a hablar entonces de las diversas historias y identidades que nos habitan. Así que bueno, me tocó a mí y a mis compañeros comenzar a desandar este camino que era extremadamente novedoso del patrimonio cultural inmaterial en nuestra provincia, en nuestra región. Obviamente yo estoy sentado acá, pero formo parte de un colectivo mucho más vasto. Y entonces empezamos, hicimos un rápido diagnóstico y comenzamos a pensar en las deudas que nos tenemos no solo como Estado, sino como sociedad. Los silencios, los olvidos en que hemos incurrido y de los cuales nos queremos hacer cargo y de alguna manera restituir, aunque sea parcialmente, esas deudas que nos tenemos como sociedad con nuestro pasado y también con nuestro presente. Entonces nos planteamos que una de esas deudas precisamente era con las cantoras campesinas de Norte de Nauquén. Una, solamente de una vasta agenda de dependientes que tenemos. Entonces nos propusimos iniciar un camino que realmente fue de mucho aprendizaje, de mucha escucha. Yo estoy acá, pero la realidad es que las protagonistas son las propias cantoras. Entonces nosotros, yo esta ponencia la quería presentar como eso, como una experiencia de salvaguardia, como una experiencia en el sentido de un atravesamiento experiencial para mí, para las propias cantoras, para el propio Estado, en el cual comenzamos desde un lugar y realmente fuimos atravesados y la verdad que interpelados y aprendiendo muchísimo en ese proceso, ¿no? Escuchando, como también se decía hoy, tratar de romper, de hacer estallar estas dicotomías que tiene el patrimonio, la historia, entre lo material y el inmaterial, entre la razón y la emoción. Realmente, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, las cantoras precisamente hacen eso. Cuentan historias a través de su canto, nos transmiten emoción, nos transmiten sabiduría. Y eso precisamente es lo que desde el Ministerio de las Culturas queríamos rescatar, ¿no? Esos saberes, esas prácticas, ponernos en una posición de escucha y de aprendizaje. Así que eso fue lo que hicimos a través de esta experiencia, que es una experiencia salvaguardia, ¿no? Que es esta nueva terminología que se utiliza, como les mencionaba, desde la Convención Internacional, que de alguna manera se ha consensuado y que en última instancia implica perpetuar en el tiempo, en el hoy, nuestro legado cultural hacia las generaciones futuras. Es decir, tratar de hacer algo que es bastante difícil para nosotros, pero no tanto para los propios actores sociales, que es llegar a ser ese arco temporal que nos permite, que permite que se generen los procesos de transmisión cultural. Entonces, la salvaguardia en última instancia es eso, ¿no? Cómo mantener vivo nuestro legado en el presente. Es decir, el patrimonio cultural y material no es una pieza de museos, no están las cantoras, sería horroroso que así suceda, en una vitrina, sino todo lo contrario. Están vivas, tienen una voz, tienen un rostro y en última instancia ese es nuestro objetivo primordial. Así que nos pusimos a pensar cuáles eran las diferentes estrategias para poder generar esos mecanismos de salvaguardia. Por eso no hablamos de preservación, no tratamos de fijar en el tiempo esas prácticas, sino pensar que ese legado tiene que estar de alguna manera atento a los desafíos de su tiempo histórico que tiene que atravesar. Entonces, esa de alguna manera es el desafío y también el desafío del patrimonio cultural en general. Cómo se puede bucear entre la dialéctica, entre la permanencia de las tradiciones y el cambio de los desafíos de los tiempos que vivimos. Así que bueno, ese fue el desafío principal y nos planteamos que había que invertir la mirada. En vez de hacer lo que tradicionalmente se ha hecho, y yo me adelanto a los cascotazos y los tomatazos, de ir de arriba hacia abajo, dijimos bueno, hay que sí o sí dar vuelta el esquema, la mirada. Y nos planteamos que para trabajar con las cantoras necesitábamos escucharlas, necesitábamos juntarnos con ellas, necesitábamos que este proceso de salvaguardia tuviera una lógica inversa, que fuera de abajo hacia arriba, es decir, aprender de ellas y no que vengan de la capital a decirles que es una cantora, que es una tonada, una cueca. Todo lo contrario. Así que en ese contexto creamos en conjunto con las propias cantoras, con investigadores, con gestores culturales, hay muchos y muchas presentes acá en este encuentro que participaron de lo que fue la creación de una estructura colaborativa de trabajo. Que tenía como horizonte trabajar de manera interdisciplinaria y de manera intersectorial. No solamente de cantoras, miembros de la Municipalidad de las Ovejas, de otros municipios, gestores culturales, investigadores independientes. Fue una política de puertas abiertas porque considerábamos que el proceso de salvaguardia se iba a ver enriquecido sumando voces y miradas. En ese contexto creamos entonces lo que se denominó la Red Cantoras, que fue la sumatoria de una constelación de actores sociales e institucionales en el que participó los municipios, la Universidad de Comahue, como les decía, diferentes personas que enriquecieron el proyecto. Uno de los hitos de este proceso fue entonces, como mencionó ayer Vicente, la sanción de una ley, que es la ley 3163, que declara la historia, el estilo de vida. Bueno, lo tengo acá anotado, es el artículo primero, bueno, es un poco formalizado, pero lo voy a citar brevemente. La historia, presencias, prácticas, estilo de vida y contexto cultural de las cantoras campesinas norte-neuquinos. Bueno, uno diría, bueno, es una ley, esperemos que en esta ocasión no sea letra muerta, ¿no? Y una de las esperanzas que albergábamos era que al haber sido el producto y el coronario de un proceso de colaboración colectiva, teníamos una luz de esperanza de que en esta ocasión esa ley nos permitiera seguir escalando con lo que en realidad nos importa, que es contribuir a que permanezca el canto de las cantoras. Así fue, se sancionó la ley, de hecho, como decía Vicente ayer, nos reunimos, hubo muchísimos encuentros, mesas de debate, fueron muy álgidas, muy interesantes. Cuando hay discusión, hay generación de nuevas ideas, así que yo particularmente siempre les doy la bienvenida. Así que se generaron esas mesas de trabajo que culminaron con un encuentro que se realizó acá en Las Ovejas, que también fue muy enriquecedor y que terminó entonces en la sanción de esta ley, que de alguna manera nos ha posibilitado a nosotros formalizar, hacer una agenda de trabajo de lo que sería este proceso de salvaguardia. Y los diferentes, como una especie de checklist, bueno, hay que hacer esto, esto y esto, siempre atentos a lo que ya nos manifestaron. Otro hito importante, que la gran mayoría ya es conocedor de eso, fue una vez que se sancionó esta ley provincial y que de alguna manera es parte de este proceso de patrimonialización. No es necesario que haya una estructura normativa para patrimonializar. Patrimonializar en el sentido de que la provincia de Neuquén tratara de ponerse a tono con lo que hacían los diferentes pobladores locales desde hace décadas, de poner en valor su propio patrimonio. En realidad, lo que estaba haciendo la provincia era simplemente ponerse a tono con lo que se hacía en el norte desde hacía décadas. Y como hemos hablado también en el día de ayer, tras un proceso de, inclusive, estigmatización, Isidro mencionaba el día de ayer la anécdota de Jaime de Nevares, cuando, con su postura tan característica, la gendarmería prohibía que se tocaran cuecas y tonadas y él, a su propio riesgo, de alguna manera fue, como buena parte de su historia, contracorriente de eso. Es decir, llegamos a ese punto donde el canto campesino era visualizado como mínimo con hostilidad porque quizás era considerado parte de otra tradición cultural, etc. Bien, entonces, otro de los planteos, los desafíos que nos hicimos, ¿cómo llegar a que esas voces, a que esas historias puedan amplificarse? ¿Cómo nosotros, desde las políticas públicas, podemos contribuir a amplificar lo que tienen para decir las cantoras? Y en ese proceso se hizo, se generó la realización de un proceso de recopilación y de grabación de las cantoras campesinas del Norte Neuquino, que culminó con una trilogía, con tres discos, con alrededor, si bien recuerdo, con 59 canciones, con más de 20 cantoras de diferentes puntos del Norte Neuquino, que se grabó aquí mismo. De hecho, este sector era el estudio de grabación, se montó un estudio de grabación, estuvimos cinco días, realmente le prometía, bueno, Susana Valdés me exigió que no me emocione, así que no lo voy a hacer, pero realmente fue una experiencia única. Son cosas que te marcan en la vida y ese proceso de grabación realmente fue uno de ellos porque no fue solamente, como hablábamos hoy, respecto a las cocineras, a la cocina, no es solamente el acto de grabar el tema, sino eran las charlas que teníamos, lo que fuimos compartiendo toda esa semana, extremadamente intensa y rica en aprendizajes. Así que bueno, se hizo ese proceso de grabación en el año 2018, después sobrevino la pandemia y nos planteamos, bueno, ¿qué hacemos con este material que ya estaba digitalizado, remasterizado? Yo estoy acá, pero realmente participó todo el Ministerio de las Culturas, vinimos acá, calculo que 15 personas, participó todo el equipo de trabajo de Vicente, buena parte de los intendentes de la zona norte también nos colaboraron, realmente a veces uno utiliza determinada terminología y dice, bueno, esto quizás suena a una palabra vacía, pero cuando yo hablo de estructura colaborativa en este caso, realmente sucedió. Bueno, sobrevino la pandemia y empezamos a pensar cómo poder parir estos trillizos. Entonces, se logró un convenio con el Instituto Nacional de la Música y se realizó de manera en simultáneo la creación de un sitio web que se llama cantorascampesinasdelnorteneupino.gov.ar. Ese sitio es como una especie de repositorio o archivo vivo, podríamos llamar, es medio un oximorón no hablar de archivo y de vitalidad, pero acá está, es una estructura en movimiento y en construcción permanente. Todo el lacer de las cantoras está acá. Todo lo que las cantoras quieran subir, mostrar, está en este sitio web, que fue un paso intermedio a los discos que terminamos. Fíjense, acá están las verdaderas protagonistas. Yo la primera observación que pude hacer es, fíjense, el arco generacional. Tenemos a Esther Castillo, realmente, bueno, yo ponía ahí un emblema del canto campesino del norte en un quino, lo que he hablado con muchos vecinos de las ovejas de otros lados, una cantora en el sentido fuerte del término, que no hay nadie que ponga en discusión su posición. Y después, fíjense, debajo de ella Mercedes Valdés. ¿Cuánto tiene Mercedes? ¿21 años? ¿20? ¿21 años, no? Y eso, a mí por lo menos me daba la pauta de dos cuestiones sumamente interesantes. Que es, por un lado, que las procesas de transmisión siguen activos. Que es, realmente, nuestra preocupación primordial, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos contribuir a que los conocimientos, los saberes, las prácticas de las cantoras sigan vivos, ¿no? Y se puedan seguir transmitiendo. Y la verdad que haya cantoras de su edad. Mercedes, inclusive, charlando con ella me decía, y la verdad que me digan cantora a mí me da un poco de escozor. Pero a nosotros nos parecía importante contribuir a que los lazos de transmisión no se corten. Esos hilos invisibles, ¿no? Que permiten la transmisión de nuestro patrimonio. Y, por otro lado, tomando como excusa a Esther, yo me preguntaba cómo es, si hay una fórmula o un modelo único de ser cantora. Y lo que concluíamos después de las jornadas estas de trabajo, cuando hicimos la grabación, que Lucho también nos acompañó, es que no hay una forma única de ser cantora. Hay cantoras que transmiten su pasión y sus saberes desde el aula. Acá hay dos de ellas, conocidas como Silvia y Susana. Hay cantoras que siguen manteniendo la práctica secular de criar su propio ganado como Ramona. Es decir, hay una pluralidad de pertenencias, de formas por las cuales se entra al canto. La gran mayoría de ellas han aprendido de sus abuelas, de sus madres, de sus tías. Hay ahí un componente matrilineal muy marcado. Pero me interesaba eso, que cómo podemos repensar las categorías que utilizamos dentro del patrimonio que nos permiten, a mi modo de ver, ser un poco más flexibles de lo que se suele ser en materia de patrimonio cultural. Gracias. Gracias. Gracias.